Hay tristeza en el mundo Hay un silencio profundo Las calles están desoladas Los templos a puertas cerradas Se puede ver el temor que hay en la humanidad Es que el tiempo se aproxima Las señales todas cumplidas Jesús a sus discípulos decía Refiriéndose a su venida Todas estas cosas que sucederían Antes de su venida Vendrá Jesús Sí Vendrá otra vez A traer su iglesia Que le está esperando Para ir con él Vendrá Jesús Sí Vendrá otra vez A traer su iglesia Que le está esperando Para ir con él A traer su iglesia Sincronización Y es que el tiempo se aproxima, las señales todas cumplidas. Jesús a sus discípulos decía, refiriéndose a su venida, todas estas cosas que sucederían. Antes de su venida, vendrá Jesús, sí, vendrá otra vez, a traer su iglesia, Él está esperando para ir con Él. Vendrá Jesús, sí, vendrá otra vez, a traer su iglesia, Él está esperando para ir con Él.